Mira qué luna, mira qué mar, desde esta noche sin ti voy a quedarme. Loco de amor, quiero morir, mientras la luna arriba me está mirando. Solo queda el arrepentimiento, porque he pecado en desearte tanto. Ahora quiero recordar, desearía poder decirte, mira qué luna, mira qué mar. Música Pero mira qué luna, mira qué mar. Sin ti esta noche deseo morir, porque estoy solo recordando y deseo poder decirte, mira qué luna, mira qué mar. Música Mira qué luna, mira qué mar, desde esta noche sin ti voy a quedarme. Loco de amor, quiero morir, mientras la luna arriba me está mirando. Pero mira qué luna, mira qué mar, sin ti esta noche deseo morir. Porque estoy solo recordar, porque estoy solo recordando y deseo poder decirte, mira qué luna, mira qué mar. Mira qué luna, mira qué mar. Mira qué luna.